Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque es una colaboración y os traigo una colaboración muy, muy interesante. Me contactaron desde la óptica de Firmu, que es una óptica que funciona completamente online, son de Estados Unidos y puedes comprar las gafas que te dé la gana porque tienen una web enorme, hay un montón de variedad. Y bueno, me mandaron un mail, me propusieron colaborar, me dijeron que me mandaban unas gafas pues para que viera qué tal la calidad, qué tal era el proceso de compra y que si estaba convencida y me gustaba todo, pues que podía hacer un vídeo y entonces ofreceros a vosotros un descuento. Y la verdad es que si estoy sentada aquí es porque me han encantado. Por un lado, todo el proceso de compra es súper sencillo, la web es muy clara, es enorme, hay una cantidad tan bestia de gafas que es que no, 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 o sea, no pude ver todas las que había porque es que no había Dios que pudiera elegir entre tantas. Pero bueno, tienen tanto gafas de sol como gafas de ver, yo me he cogido unas de ver. No sé, quería otras, pues dije, venga, pues voy a colaborar con ellos a ver qué tal y la verdad es que genial. Entré en la web, busqué entre la gran cantidad de modelos que tienen, escogí unos cuantos y el puntazo que tienes, que te puedes hacer una foto y te ponen las gafas más o menos para que veas, te hagas una idea de cómo te va a quedar, que eso es, digamos, un poco el contra que tiene, que al ser online, pues no te las puedes probar en físico. Pero bueno, que igualmente yo las midé, me hice las fotos, me hice las pruebas, la verdad es que muy bien. Y luego lo que también tienen es que tienen todas, todas las gafas, todas tienen medidas. O sea, que si ya tienes unas gafas, puedes comparar más o menos qué talla, yo tenía una M, no sé, mi cabeza es mediana. Tú mides tus gafas y entonces ves qué talla es la que tienes y entonces al ir a compararte las gafas puedes revisar la talla y mirar las medidas para que luego no tengas ningún susto y no sean unas gafas enormes. Entonces, esta es la cajita súper mona porque es como una especie de mapa, me gustó mucho, eso es, es de las duras que esto está genial para cuando tienes que llevarlas en el bolso. Y os voy a enseñar las que me cogí, como os he dicho, me cogí unas de ver y son estas de aquí. Están un poco sucios ahora porque las he estado probando. Son estas que son un poco más redondas, tienen mi graduación, los cristales son normales, simplemente con la graduación. Y me las he cogido que son, la montura es más redonda, lo que suelo utilizar yo y es con estos detalles en lila, en negro, que negros no tenía ningunas, pero me gustaron estas que tenían como esta especie de aguas, que se dice. En la cajita te viene también una súper toallita y una herramienta para ajustarla, para cuando a veces se aflojan un poco los tornillos, pues que puedas apretarlo. ¿Pero es que tiene esta tienda, empresa, web? Que las gafas son bastante baratas, estas creo que valían 25 dólares, sí, casi todas creo que son de menos de 40. Está súper bien de precio, ya os dije, tiene una gama enorme. La calidad-precio, la verdad es que no me esperaba que fueran tan buenas, porque se las ve estables, los materiales son de calidad y ya os digo que por el precio están genial, porque no sé, ahora hace tiempo que no me hago unas gafas, pero unas gafas de óptica te cuestan 100 euros y pico si tienes que graduarlas y demás. Entonces, ah, eso sí, cuando te las estás escogiendo, te las puedes personalizar. Puedes cambiarle los cristales, puedes escoger si quieres algún filtro, si quieres hacer las de sol, o sea, el mismo modelo te sirve para hacer la de sol también. Y luego lo que sí que te piden es que si quieres introducir tu graduación, pues tienes ahí todos los detalles. Yo tengo una ficha, tengo esta ficha que es en la que el optalmódogo te apunta, pues cuando vas a hacerte la revisión de la vista te apunta todas, digamos, las graduaciones, el ángulo, no sé, una cosa muy rara de esto, de los ópticos que ellos apañan. Pues en la web tienes exactamente las mismas casillas, está todo súper bien explicado, si hay algo que no entiendes siempre tienes ahí el simbolito para que te lo expliquen. Entonces lo que yo hice fue poner estos datos en las casillas y me llegaron graduadas a la perfección. Son súper cómodas, no pesan nada. Bueno, si estáis viendo los blogs habéis visto que también hice un poco así de review, estoy encantadísima. Y la verdad es que creo que no voy a dudar en que cuando me tenga que cambiar las gafas o me cambie la graduación creo que voy a volver a confiar en ellos y a comprarme otras gafas allí porque son estupendas. De hecho quiero comprarme unas de Sol graduadas y creo que voy a pecar de aquí pronto porque me han encantado. En serio, el proceso de compra es súper sencillo y encima el precio está súper bien. Y además tenéis una súper oferta vosotros que os dejaré abajo todo bien explicado en la cajita de información, pero básicamente tenéis la promoción de que si os compráis unas, las siguientes os vienen gracias. O sea, podéis compraros un 2x1 digamos. 2 por el precio, no. Os dejo abajo el enlace y toda la información. Pues nada, eso era todo lo que tenía que explicaros sobre Firmu. Espero que os haya gustado el vídeo. Deciedme abajo en los comentarios si os compráis algunas gafas. Espero que os sirva el descuento. También espero que os haya gustado el vídeo, dadle like y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.